...los máximos responsables del Córdoba mantienen la esperanza de la salvación... ...a Jesús León y a Luis Oliver les salen las cuentas. Con dos victorias y un empate, lo que decía Luis, estamos en el 50% y con tres... ...estamos salvados... ...y que si hemos sido capaces de ganar cuatro consecutivos porque no vamos a ser la hora. Dependemos de cómo esté Gijón, si el Sporting viene ya... ...ha ascendido o viene ya no ha ascendido, Reus está matemáticamente salvado... ...en fin, creo que tenemos partidos intensos en la Almería y contra el Rayo. En un acto organizado por los accionistas minoritarios en el Círculo de la Amistad... ...los rectores blanquiverdes quisieron lanzar un mensaje optimista. Cuando firmé la compra del club, probablemente en aquel momento hubiera firmado estar hoy donde estamos. Faltando cuatro jornadas, estar a cuatro puntos, yo creo que es un sueño. Lo que pasa es que igual alcanzamos el punto cero demasiado pronto. Yo no me gustó alcanzarlo tan pronto porque sin querer produce relajación. Oliver confesó que en caso de descenso el club está capacitado para hacer un proyecto de ascenso... ...encabezado por Aitami, que seguirá en la plantilla. Pase lo que pase, el Córdoba tendrá, dice, un gran equipo. Eso sí, la continuidad de Sandoval dependerá de la permanencia. Hombre, en segunda yo creo que no. Yo sé que ya tiene ofertas, entonces yo lo sé. Hombre, indudablemente nos quedamos en segunda 99,9 que se va a quedar. Por otro lado, el club ha comunicado el cese de Diego Medina como consejero y como vicepresidente de la fundación. Le sustituye Francisco López, hombre de confianza de Jesús León. Gracias. Gracias.